Hola amigos, este es un nuevo video para hacer una reseña de la película Todos los hombres del presidente dirigida por Alan Pakula, es una película de 1976, protagonizada por Robert Redford y Dustin Hoffman Bueno, ¿de qué trata esta película Todos los hombres del presidente? Esta película se basa en el escándalo de Watergate, el escándalo de Watergate para los que no lo saben fue un escándalo en el cual para la campaña de reelección de Richard Nixon que fue presidente de Estados Unidos de 1968 a 1972 y después en la campaña de reelección en los cuatro años siguientes resulta que entraron unos señores a un hotel donde estaba el Comité Demócrata que eran los oponentes de Nixon, entraron de manera sin permiso y la policía los encontró, unos policías encubiertos los encontraron ahí adentro de ese hotel donde estaba la dirección del Comité Demócrata que eran los oponentes de Richard Nixon entonces empezando a investigar se encontró nexos de estas personas con el gobierno con ex agentes de la CIA, con agentes de la CIA, con ex agentes del FBI entonces empezó a agrandarse el escándalo, digamos y dos periodistas de un periódico llamado The Washington Post uno de los periódicos más importantes del mundo dos periodistas llamados Bob Woodward y Carl Bernstein empezaron a hacer la investigación de este caso que empezó porque eran unos señores ahí que eran como unos estadounidenses cubanos o cubano estadounidenses que los encontraron ahí pero les empezaron a encontrar nexos con ex agentes de la CIA, del FBI entonces empezó un escándalo hasta que eso llevó a que el nexo era con el Comité de Reelección de Richard Nixon que estaba dirigido en ese momento por John Mitchell que había sido el secretario de Justicia, fiscal general de Estados Unidos de Nixon entonces eso empezó fue un caso simple que empezó como una bola de nieve que llevó a la renuncia de Richard Nixon en 1974 cuando él estaba en su segundo periodo presidencial entonces la película trata un poco sobre esto trata de cómo estos periodistas Bob Woodward interpretado por Robert Redford y Carl Bernstein interpretado por Dustin Hoffman comienzan a investigar, a investigar, a investigar y pues en esa época no había internet, no había Google entonces fue prácticamente con las uñas como ellos empezaron a hacer esa investigación hasta que al final llamando e investigando con directorios telefónicos se empezaron a dar cuenta que toda la traza de lo que había pasado llevaba a personas de la Casa Blanca que trabajaban con Richard Nixon en aquel momento, para los que no saben ellos tuvieron un informante secreto al que denominaron como Garganta Profunda que era un señor que se reunía con ellos sobre todo con Woodward en un parqueadero por allá como a las 2 de la mañana entonces Bob Woodward nunca quiso revelar quién era su fuente secreta y lo llamaron Garganta Profunda porque era un señor que como que fumaba y tenía una voz muy ronca y fuera de eso le pusieron ese apodo porque en aquella época en la época que sucedió el escándalo de Watergate había una película pornográfica muy famosa que se llamaba así Garganta Profunda entonces le pusieron así al informante Garganta Profunda entonces ¿qué sucedió? resulta que Bob Woodward y Carl Bernstein comienzan a investigar comienzan a investigar, a investigar, a investigar y este señor les dice que siguieran el rastro del dinero porque encontraron que a ellos les habían pagado estos espías que los encontraron en el Hotel Watergate y empiezan a darse cuenta que los cheques llevan al comité de reelección de Richard Nixon entonces bueno ¿quién autorizó esos pagos? entonces eran como 4 o 5 personas que autorizaban esos pagos y eran de la entraña de Richard Nixon dentro de eso su ex secretario de justicia o fiscal estaba otro señor que había sido su asesor especial bueno entonces se formó un escándalo a Richard Nixon le empezaron a hacer un impeachment un impeachment es como un juicio político en el Congreso y antes de que a Nixon lo digamos ya formalmente lo fueran a enjuiciar incluso podía llegar a la destitución Richard Nixon renunció entonces la película de Alan Pacula trata básicamente de esta investigación que hacen estos periodistas que en esa época eran jóvenes eran jóvenes periodistas como el director del Washington Post en aquella época Ben Bradley los aupó los respaldó digamos y pues este escándalo pues tungó al presidente Nixon prácticamente entonces estos dos periodistas se volvieron súper famosos de hecho Bob Woodward uno de estos periodistas volvió incluso a salir a la luz pública cuando George Bush hijo invadió Irak él volvió a sacar nuevamente documentos sobre el tema de las armas de destrucción masiva y nuevamente puso sobre el ojo del huracán a un presidente claro que a este si no lo pudo a este si no lo pudieron tumbar entonces de esto se trata todos los hombres del presidente esta investigación que hicieron y hay que tener en cuenta que en los años 70 pues no había mucha tecnología o sea no había Google no había Facebook no había redes sociales no había YouTube entonces claro todas las investigaciones tocaba hacerlas con toda la investigación tocaba hacerla con 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 directorio telefónico llamando entrevistando a los testigos y así a punta de eso fue que empezaron a sacar verdades que las empezó las empezó a publicar el Washington Post y pues fue un escándalo pues que terminó por derrumbar al presidente Nixon la película es una película un tanto larguita pero si es un poquito larguita pero no mucho o sea más o menos dos horas y cuarto más o menos dos horas y veinte y esa película la lo tensionante de la película y verla contemporáneamente es ver como en esa época como se hacían las investigaciones o sea como unos periodistas podían investigar tenían que ir hasta los lugares por ejemplo si en los cheques se habían salido de Miami tenían que irse hasta Miami o sea no podían investigar con bases de datos en el computador todo tocaba tenían que ir a la librería del congreso o a la biblioteca del congreso de Estados Unidos tenían que llamar a la gente usted qué opina seguirlo era muy rudimentario las investigaciones hoy en día las investigaciones pues yo no digo que sean malas pero tienen más herramientas tecnológicas porque cuentan con el Google con las redes de datos con las bases de datos con los programas entonces desde ese punto de vista pues uno uno valora mucho lo que hicieron estos estos periodistas en el 70 esta película pues fue muy sonada pues porque mostró precisamente eso lo que habían hecho lo que habían hecho Woodward y Bernstein a principios de los 70 ellos hicieron la investigación poco antes de que Nixon fuera ese escándalo empezó poco antes de que Nixon fuera elegido en el 72 y ya había empezado entonces empezó como desde el 72 este escándalo y y y pues en el 74 terminó renunciando Richard Nixon ¿no es cierto? obviamente las actuaciones de Robert Redford y Dustin Hoffman pues son dos actores clásicos de Hollywood entonces ahí uno ve digamos como y ellos tratan como de transmitir como esa esa ansia por la información sobre todo sobre todo lo más interesante es cuando ellos cuando ellos interrogan a los testigos porque claro cuando ellos interrogan a los testigos entonces ellos tratan de mostrar la ansiedad por sacar la información a la gente muy interesante desde ese punto de vista claro que digamos que la la película se queda corta porque no muestra lo que pasa muestra hasta cuando Richard Nixon se posesiona pero no muestra más cuando ya le tiene que renunciar y todo eso y pues ya ellos pusieron como la la cuota inicial para que después el escándalo terminara tumbando al gobierno Richard Nixon renunció aunque pues esto pues ahí lo dicen en la película pero simplemente lo mencionan después Gerard Ford que fue el presidente que reemplazó a Nixon lo perdonó a Richard lo perdonó a Richard Nixon porque los presidentes en Estados Unidos pueden hacer algo que se llama el perdón presidencial y es que ellos pueden perdonar a cualquier convicto a cualquier persona que esté condenada a la cárcel o condenada por algún hecho ellos le pueden dar el perdón presidencial a Richard Nixon no lo alcanzaron a enjuiciar formalmente pero en todo caso Gerard Ford lo perdonó hay otra película que habla sobre el tema de la como de la confesión de Richard Nixon Frost vs Nixon en la cual un periodista le saca la confesión a Richard Nixon de que él sabía lo que había pasado y como ellos habían encubierto el escándalo de Watergate que era realmente una estrategia más global para espiar a los demócratas era una estrategia para espiar a los demócratas y eso tiene un antecedente también y está en otra película que se llamaba Los papeles del pentágono que es con Meryl Streep esa película es con Meryl Streep la de los papeles del pentágono en la cual resulta que también sale a la luz pública que los Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos ya sabían que iban a perder la guerra de Vietnam y ese escándalo lo saca es el New York Times entonces yo pienso que el Washington Post por no quedarse atrás con el New York Times entonces lo que hacen es precisamente hacer esa investigación y respaldar a Bernstein y a Woodward bueno esta película me merece un Júpiter dos Júpiter es muy buena un Júpiter buena un Júpiter y un Saturno ahí más o menos un Saturno mala dos Saturno pésima yo le pongo un Júpiter a esta película esta es una película que hay que ver desde un punto de vista pedagógico y uno un poco verla sobre todo muy recomendada para los periodistas y sobre todo para los periodistas de investigación de ahora pues ahora yo creo que un joven que estudia periodismo y quiere investigar lo peor que hace es coger Google en esa época tocaba llamar a los testigos tocaba coger directorio telefónico bueno seguir ir hasta la fuente en cambio hoy en día pues cogen Google y empiezan a investigar y la investigación casi que se puede hacer por internet en esa época no entonces desde ese punto de vista muy interesante las actuaciones de Dustin Hoffman y Robert Redford sobre todo cuando ellos sobre todo insisto cuando ellos interrogan a los testigos entonces la cara de ellos es como tratando de sacarle la información a la gente claro pues ellos están actuando pero muy interesante eso eso demuestra la grandeza de esos dos actores bueno muchas gracias por ver este este video esta reseña abajo están mis redes sociales abajo no así no abajo están mis redes sociales y que pasen un feliz día todos los hombres del presidente de Alan Pakula interpretado protagonizada por Robert Redford y Dustin Hoffman que pasen un feliz día que pasen la gente de la mañana